Con 29 minutos, a propósito de estas bajas temperaturas que hemos estado sintiendo durante el invierno y de las malas condiciones de ventilación que tienen algunas ciudades, ojo, no solo es la realidad de Santiago, pasa comúnmente en los valles centrales, en el sur de nuestro país, ciudades particularmente contaminadas, frío, bueno, caldo de cultivo para las enfermedades respiratorias. La doctora Carolina Herrera es médico broncopulmonar, conoce bien de este tema y va a conversar con nosotros ya nos ha acompañado en otras ocasiones y ya la estamos viendo ahí en pantalla. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buen día. Buenos días, Patricio. Buenos días, Pia. Hemos tenido esta conversación otras veces, pero la gente se sigue enfermando y muchas veces sigue cometiendo los mismos errores. Entonces, ¿le parece que nuevamente nos diga qué consejo se le da a la gente para tratar de evitar estas enfermedades respiratorias? Bueno, tendríamos que decir primero que la tríada es infectividad de los virus, influenza del virus incisial, baja temperatura, como tenemos en este momento, y contaminación ambiental. Ahora, de todos estos factores, lo que nosotros podemos corregir es el efecto de la temperatura sobre nosotros, porque sobre la contaminación no podemos hacer mucho y sobre la infectividad tampoco, salvo que la población haya atendido, ¿cierto?, la recomendación del ministerio y se haya vacunado. Para poder enfrentar y prevenir las infecciones respiratorias hay que andar como ando yo ahora, con muchas capas de ropa. Una capa externa aislante, lana, más lana, una capa interna que sea la que le proporcione calor y aislamiento con algodón, ¿cierto?, o polar a las personas, y tratar de mantener las extremidades y la cabeza cubiertas, o sea que a los niños y a los ancianos y a las personas en general hay que tenerlas abrigadas cuando la temperatura es baja. Como nosotros tenemos la ventaja de que durante el día entibia un poquito, podemos ir sacándonos capas de ropa, pero en las capas está el secreto. Sí, el secreto y también lo que usted decía, el tema de la lana, que hoy en día no usamos mucho, pero que efectivamente es por lejos lo que más abriga. Pero, doctora, le quería hacer una pregunta respecto, por ejemplo, a lo que ocurrió anoche. La ministra Elia Molina estuvo haciendo un monitoreo por los distintos servicios asistenciales y ella hizo un llamado también a recurrir a los centros asistenciales solamente en casos necesarios. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos casos necesarios? Porque para no ir por ir nomás, ¿no es cierto?, llevar a los niños chicos de repente que se enfrían en el trayecto y no era tan necesario llegar, ¿cuáles son los síntomas que tengo que tener para efectivamente ir a un hospital o ir a una clínica? Por supuesto, la ministra tiene toda la razón. Se han aumentado hasta un 33% todas las consultas respiratorias y en los menores de 15 años eso es 50%. O sea que uno no quiere juntar los niños propios, digamos, que no tienen un gran cuadro infeccioso con alguien que realmente tenga una influenza. Las recomendaciones son las siguientes. Hidratación adecuada a los niños y a los adultos mayores que muchas veces no piden, de tal manera que cuando usted vea que la persona o el niño no quiere tomar alimento o líquido, tiene una temperatura mayor a 38, más de un día y no pasa con antitérmico. Aparece dolor de garganta, tos seca, dificultad respiratoria y en los lactantes, retracción intercostal y en los adultos mayores compromiso de conciencia, o sea que el paciente está decaído o pierde el control de fíntere, esos son signos de alarma. Una persona que tenga esos síntomas juntos, ¿cierto?, debe ser llevada a un servicio asistencial. Pero si su niño está bien, juega, está bien comunicándose, toma líquido, aunque tenga fiebre, si está en buenas condiciones todavía puede manejarlo en su domicilio. La mayoría de los cuadros respiratorios en este momento son virales, por lo tanto van a ser autolimitados, no requieren antibióticos. Hay que pedirles a las personas que no adquieran, que no le den a los niños antibióticos si eso no está indicado por un médico. Y por supuesto, la recomendación más importante, no fume dentro de las casas. Ojalá no fumaran fuera tampoco, pero en el fondo esa es una medida muy, muy importante porque el tabaquismo descompensa las enfermedades crónicas y eso le da más susceptibilidad a las personas que tienen diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad obstructiva crónica. Doctora, yo quería preguntarle, quería volver en el fondo a su primera respuesta cuando usted dijo que la variante que podíamos manejar era la de la temperatura y habló de la infectibilidad de estos virus. Yo quería preguntarle qué pasa con esas medidas que se nos han recomendado como por ejemplo el uso de alcohol gel para la desinfección de las manos, la ventilación de la casa cuando hay alguien que está, que se yo, que está resfriado y para que no nos contagie, ventilamos permanentemente la casa. ¿Ahí no estamos combatiendo ese factor? Absolutamente importante. Los sistemas que uno tiene de calefacción tienen que ser razonables y sensatos. Eso significa que uno no puede pretender tener la casa a 24, 25 grados y andar en mangas de camisa en invierno. Y tampoco debe exponer a bruscos cambios de temperatura a las personas que están dentro de las casas. ¿Qué significa eso? Las personas tienen que abrigarse. Se tiene que calefaccionar el lugar en donde nosotros circulamos habitualmente, la cocina, donde están haciendo las tareas de los niños, los dormitorios antes de acostarse. Nunca dejar prendida ningún tipo de calefacción mientras la gente duerme en la casa porque se consume el oxígeno y eso puede ser más grave. Evitar idealmente todas las fuentes de calefacción que emitan partículas como por ejemplo parafina o leña o bracero. Ojalá las personas pudieran ocupar una fuente de calefacción limpia como la electricidad, por ejemplo, o el gas en su defecto. Ventilar es absolutamente esencial. Todas las casas y todos los lugares de trabajo en algún momento tienen que ser ventilados para que pueda limpiarse de los gérmenes. Y respecto a la infectividad, dos palabras que son las siguientes. Todos los años los virus mutan. Si usted se fija, el virus de la influenza tiene un nombre. H1N1. Este año fue H3N3 junto con el anterior, la vacuna, más el adenovirus. Ahora, eso significa que tienen unas partículas en su superficie H por hemagglutinina, N por neuroaminidasa y eso significa que todos los años van cambiando, van cambiando. Hay algunos años en que esos cambios son tan violentos que se produce una gran infectividad y se producen las pandemias como fue hace un par de años atrás. Pero la mayoría de los años son pequeños cambios que le van dando la infectividad al virus. Por eso es que todos los años hay que vacunarse porque no son los mismos virus. Perfecto, doctora Carolina Herrera. Muchas gracias por conversar con nosotros y darnos estos interesantes consejos para evitar resfriarnos, por supuesto, y tener algún tipo de enfermedad respiratoria. A cuidarse. Sí, pues buen día. Buen día.